Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Bellavista qué? Bellavista es pésima, se ve un ambiente más bien de 1930. Está dejado de la mano de Dios. ¿Qué opinas tú de tu barrio, de Bellavista? El barrio, una dejadez tremenda. Esto denota la dejadez. Es la palabra que se puede resumir en Bellavista. Dejadez. Hoy hemos visitado el barrio de Bellavista. Antonio Muñoz quiere vender una Sevilla moderna. Quiere venderse como un alcalde que mira hacia el futuro. Pero ¿cómo va a mirar hacia el futuro si ni siquiera es capaz? De solventar los problemas del presente. Que además parecen sacados del pasado. Hemos visto barreras arquitectónicas por doquier. Precisamente por culpa de postes eléctricos. Que no tiene ningún sentido que en el siglo XXI todavía permanezcan. Imposible pasar por la acera, ¿no señora? Imposible, ¿no? No, es que no. Aceras recién arregladas sin solventar estas barreras arquitectónicas. Pues mira cómo deja. Una acera pequeñita. Sí, como pasa por ahí. Como lleno de postes. Como pasa por ahí, por ejemplo, un carrito. Una silla de ruedas. No sé si esto es los árboles que quiere plantar Antonio y Muñoz en Sevilla. Correcto, correcto. ¿Por qué el alcalde no encabeza una reclamación a Endesa para poder efectivamente realizar las obras necesarias para soterrar las instalaciones eléctricas? Puedo observar cómo está la instalación eléctrica aquí en el barrio de Llaví. Falta mantenimiento en los pasos de peatones. Los pasos de peatones. La mayoría no están pintados o les faltan pinturas a casi todo. Se permite que haya vertederos, calles sin iluminar, que son nichos de gamberros, de trapicheos. Solares abandonados, deteriorados. Me pregunto si el ayuntamiento estará requiriendo al propietario de esta finca, que está recaudando dinero, porque tiene una valla publicitaria dentro, para que mantenga esto en situación de seguridad. ¿Por qué razón Bellavista está abandonada por el gobierno socialista de Antonio Muñoz? De aquí para allá lo cuidan los vecinos, fíjate cómo está. De aquí para acá y mira cómo lo tiene. Esto lo que va a provocar es que te caiga. Pero como luego el ayuntamiento siempre se escurre, no quiere pagar ninguna indemnización por caída, pues claro, le da igual. Visto lo visto, al final es que estamos en los años 30 y hay gente que no evoluciona desde los años 30 para acá. Una persona quiere silla de ruedas, un andado, cualquier cosa, un carrito de niños. No puede, no puede.